Alfredo Sade es pastor. Organizaciones cristianas no lo reconocen como líder de ninguna congregación. Varios documentos conocidos por la EPM señalan que Sade no estaría certificado como pastor. Fue político en cambio radical en Valle de Upar. Alfredo Sade es abogado y especialista en gerencia en gobierno y gestión pública. Se volvió reconocido en el país luego de participar en la pre-contienda electoral de 2022 por el Pacto Histórico y medirse debates nacionales junto a Gustavo Petro. El presidente quiso acercarse a un sector cristiano del país para poder competirle en esa votación a los partidos conservadores. Quien se apropió de ese discurso en la campaña fue Sade. Sin embargo, hoy no está claro que el abogado especialista en gestión sea pastor o líder de una congregación evangélica. Tampoco tiene estudios teológicos de acuerdo con su hoja de vida pública. La EPM conoció una carta a la Asociación de Ministerios del Evangelio ADME con personería jurídica del Ministerio del Interior que señala que Sade no tiene ningún reconocimiento como pastor ni en Valle de Upar ni a nivel nacional. La Asociación Internacional de Ministros del Evangelio en ningún momento reconoce al señor Sade como pastor en atención a que revisando nuestros archivos de los últimos 15 años en ningún momento ha solicitado su registro o membresía de nuestra asociación. Por lo tanto, el referido señor en ningún momento puede abrogarse nuestra representación, dice el documento. La carta de la ADME hace una queja enfática sobre que Sade sea reconocido como un vocero de los cristianos en el país. Reiteramos ante la opinión pública que el señor Sade no nos representa ni avalamos para que sea un interlocutor válido frente al gobierno nacional, ni mucho menos lo consideramos una persona pastor de unidad del pueblo cristiano en Colombia. El presidente de esta asociación, César Llanos, envió un audio señalando una vez más que Sade no es pastor en Valle de Upar, en donde el abogado ha desarrollado su carrera. Yo hablé con Alfredo Sade cuando él se estaba postulando a la presidencia porque el pacto histórico estaba haciendo preliminares. Él vino a hablar con nosotros porque él quería que nosotros como asociación le diéramos un respaldo y lo apoyáramos. La respuesta fue enfáticamente que no. No solamente porque el pacto histórico no está acorde a nuestro pensamiento de fe, sino porque Alfredo Sade no es pastor. Alfredo Sade no tiene ningún reconocimiento como pastor aquí dentro de ninguna iglesia. No hay ninguna iglesia que lo reconozca como pastor. Cuando yo se lo pregunté a él que por qué decía que era pastor, me dijo que el pastor José de Satirio, dos santos de Cucuta, era el que le había dicho que tenía que hacer todo lo que estaba haciendo y el que le había dado el aval como pastor. En Valle de Upar, Alfredo Sade no es pastor. No tiene ninguna congregación. No hay un solo pastor que lo avale como pastor, señaló el presidente de la organización. Aunque Sade sí es cristiano y de eso hay evidencia en sus redes sociales, no queda claro que sea pastor. De lo que no hay duda es que ha sido político desde hace varios años. Sade fue candidato al Senado en 2014 con el número 55 por cambio radical y tras no ser elegido, en 2015 fue candidato a la alcaldía de Valle de Upar con el lema Seguridad y Orden. El supuesto pastor también perdió esa elección, por lo que le dieron un cargo como director del área metropolitana en la ciudad, en donde desempeñaba funciones especialmente en los temas de movilidad. Los contratos de Alfredo Sade. El abogado tiene un contrato por prestación de servicios de más de 257 millones de pesos con gestión de riesgo, para un pago mensual de más de 21 millones. Sin que esté claro cuáles son sus funciones. Sade iba a tener la dirección del agua para la Guajira, pero su nombramiento se cayó porque la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto de emergencia económica para ese departamento. Su hermana Ana Patricia Sade también fue reconocida con un contrato en el Ministerio del Interior, justamente para apoyar la divulgación y comunicación de la política pública de libertad religiosa, aunque su hoja de vida para ese cargo fue cuestionada por falta de experiencia. Esta emisora le envió varios correos a la Iglesia Centro Cristiano de Cucuta, en donde el pastor José Satirio dos Santos es el líder, para preguntar por cualquier relación de Sade con esa congregación, a pesar de que Sade hizo toda su carrera en Valleupar. No contestaron hasta ahora. La EPM también le envió preguntas puntuales por escrito al abogado Sade, pero eligió no responderlas.